Aquí hemos regresado a la acción de la buena de Monday Night Raw Damage Control frente a Pure Fusion Collective. Y aquí esto se puede ir de cualquier lado, pero Sonia Deville ha estado haciendo de las suyas y estas mujeres buscan seguir coleccionando extremidades de oponentes. Estas mujeres quieren dejarlas a todas en sus casas. Esa rodilla de Sonia nunca se vio. ¿Para qué hacía falta traerla a colación? Dejenla en el pasado. Agua debajo del puente. Pero bueno, el combate continúa. Dos equipos son muy fuertes, ambos equipos. ¡Oye, qué revés! Kairi Zane tiene lo mismo para Zoe Stark. Y obviamente uno de estos dos equipos, no sé, si hubiese estado solamente uno de estos dos equipos, repito, frente a las campeonas en pareja, a lo mejor otro gallo cantaría. Mira, 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 mira. ¡Se las lleva a ambas! ¡Está bien! ¡Es impresionante! Huso mucha resistencia y le pagó el precio, pero muy, muy bien. Excelente ejecución de esta gigantona, porque así está dando paso de gigante. ¡Escendida Kairi Zane! No lo olviden que si están de casualidad en cielo alemán, todavía pueden encontrar entradas para Bash in Berlin. Y también, para el debut de NXT en Nueva Casa, pendiente. ¡Oh, buen impacto desde el esquinero! Hay un gancho de pierna. Espalda plana, uno, dos. Y obviamente, árbitro perdió tiempo en el conteo. Bueno, si la espalda no está plana, no está plana. Y excelente cómo ha sido la ejecución de Kairi Zane. Cada detalle cuenta. Mira esto. Mira, 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 mira. Eso de que está plana o no es como la tierra. La tierra no puede estar plana nunca, porque es redonda. Igual sigue teniendo una forma que todo el mundo conoce. ¿Me entendiste? Ni tú te entiendes. ¡Claro que sí! No hay que ser tan preciosistas en la vida. ¡Oh! ¡Candado al tubillo! ¡Candado al tubillo! Pregúntale a cierto campeón mundial, que precisamente por imperfecciones de esa índole, se va a ver cara a cara con cierta víbora en Bash in Berlin. Yo lo celebro. ¡Oh! ¡Qué rodilla al rostro! Esta vez de Kairi Zane. ¡Ay, relevo! ¡Ay, relevo! ¡Se lanza con buenos proyectiles! ¡Gran combinación! ¡Para la victoria! ¡Uno, dos! Vean cómo le parte el cuerpo por la mitad. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Creo que... Creo que la excampeona de Tom Duvry vino con muy buena intención, pero no va a dar frutos. ¡Oh! ¡Qué patada al rostro! Otra vez patada al rostro para la que sí es legal. ¡Ojo! La manera en que salió disparada ahí, Oscar, y de ese patadón. ¡Oh, oh, oh! Está abriendo el compás. Tremenda cachetada. Entonces la mandó por correo. Se la dio. Frente a frente. Hace el enganche. Busca un superplex. Quizás. Dice que no Kairi Zane. ¡Oh, oh! ¡Wow! ¿Qué es esta? ¡No! ¡Es Celina Vega! ¡Y ahora qué? ¿Que dejaste engavetada a quién? ¡Vamos a ver! Pero bueno, esto es la noche de LWU. ¿Está interrumpida todo el mundo? Me parece excelente. ¡Qué cosa! La dejan sin brazos, por favor. ¡Ay, Dios mío! Se pueden robar la victoria. Damage control. ¡Vean, vean, 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 vean! ¡Por el aire, por el aire! ¡Va la primera, va la primera! ¡Va la primera! Buscando. ¿Qué vas a buscar, mujer? ¡Uh! ¡Es como lo que! Se lanza la gemió de los kielos como los rey metidos. ¡Uno, dos! ¡Y es un arco precioso! ¡El triunfo! ¡Con un tres! aquí están las ganadoras y qué manera de tomar impulso para control de daños apareció un colectivo que busca ser la facción dominante les acaba de decir será que Selena quiere ser ahora parte de las filas de Damage Control que quiere ganar puntos no te pases damas y caballeros más tarde esta noche veremos el debut en el ring del líder de los Wyatt Six el tío Jauri